Equipos médicos de la subred iniciaron varios recorridos de atención invitando a mantener medidas de autocuidad. Estamos haciendo una campaña de educación a las personas que viven y trabajan en la zona, que pueden estar siendo afectadas por los humos generados de los incendios forestales que han estado recientemente. Son cuatro cuadrillas de profesionales de la salud que están recorriendo la ciudad en estos momentos, con horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde por toda la ciudad. Desde estos acompañamientos se hace una búsqueda activa para identificar síntomas asociados a la emergencia ambiental presentada en los últimos días. Si hacemos un llamado para que la población alrededor del área de influencia de los incendios utilice tapabocas, particularmente población con enfermedades crónicas, también la población, digamos, madres gestantes, también utilice tapabocas adultos mayores. Personas con hipertensión, diabetes, niños menores de 5 años son la población priorizada. Sin embargo, el acompañamiento está dirigido a toda la ciudadanía haciendo entrega de tapabocas. Pues me parece muy bien porque todos tenemos que estar informados y tenemos que estar alertas a lo que está pasando. Asimismo, en los recorridos se van identificando personas que requieran traslados. Dificultad para respirar, dolor en el pecho, vómito, dolor de cabeza constante o alteración del estado de conciencia, que uno empieza a tener dificultad para mantenerse despierto. Barridos que estarán en la zona de los cerros orientales entre calle 26 y calle 80 de la carrera 17 hacia el oriente y en la zona sur cerca al barrio Mochuelo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.